¿Cuánta alegría realmente ve esta noticia? ¿Cuántas ganas tengo de contarle y mostrarle esto que ya vi y quiero? Tiene para pen, ¿eh? Tiene para pen. ¿Portátil, eh? Portátil. Señores, pónganle color y mucho ritmo a su verano y también a las fiestas. Porque se viene esta línea de speakers, que son portátiles, son Bluetooth. Es decir, podés conectar ahí tu celular, podés conectar lo que tengas a mano. Todo de cuanta. Sí, distintos modelos, como ven ustedes. Distintos modelos, distintos tamaños, tipo, tienes para llevar como una carterita, ¿eh? Exacto, tipo lero, lero. Exacto, exacto. Para que veas lo mucho que te quiero. Todos los tamaños, todos los modelos, elegir lo que más se adapte a tus necesidades. Otro detalle que tiene, que es muy importante, que se puede poner en la mesa. Tiene para parar ahí. Qué lindo, qué lindo poder parar en la mesa. Modelos que hasta 14 horas de duración. Puedes traer uno y probarlo en cómo funciona. Vos sabés que es muy lindo realmente. Yo ya uno me lo quiero llevar. Yo también. Somos dos. Conocé estos y varios modelos más en nuestras redes, arroba cuanta punto cd. ¿Con cuál se queda ponerlo? Yo quiero el que tiene la carterita. Sí, no, ese es buenísimo. Vos sabés que... Después está el otro. El que viene luego así, tipo carterita. ¿Verdad? Ese es el más cómodo. Entonces vos llegás. Creo que Gustavo Corbalán se llevó este. Porque me dijo que le sirve. Dice que le hace despedida de soltera. Entonces se pone nomás al hombro y ahí se va ya con su micrófono y ya su uso. Qué nivel. Lo que yo iba a hacer para hacer gimnasia con Mila, que es mi personal. Hablando de eso, yo el otro día hice la despedida de soltera. ¿Cómo se llama? Bienvenida de separados. De divorciados. Fiesta de divorciados. El segundo yo. Estaban las dos parejas.